Quería hacer unas configuraciones a mi cámara para mostrarles el día de hoy mi tala periódica, el momento de editar el curso. Pues bien, entonces te comparto, te comparto pantalla completa. Voy a apagar mi cámara por ahora para ahorrar recursos. No sé si, a ver, ya se colapsa recién lo, lo mejor recién lo apago si llegas a colapsar. Lo que pasa es que a veces colapsan por exceso de recursos. Wow, veo sus fotos y ya todos son jóvenes, jóvenes o señoritas. Entonces, eh... Vamos a comenzar con la clase de hoy. Por favor, quiero que me confirme si es que ves mi diapositiva en pantalla completa y una mano flotante. Confírmame, por favor, porque no puedo ver la pantalla. Sí, se visualizó, bro. Sí, se visualizó. Vamos a comenzar. Si quieres, le tomas captura el título. Por ejemplo, ya, la clase de hoy le tomamos tala periódica. Ahora, de la tala periódica, ¿qué conocemos? Que es un instrumento que ordena los elementos en orden creciente al número atómico. Actualmente existen 118 elementos reconocidos por la UPAC, los cuales están acomodados en grupos y periodos. A ver, profesor, ¿qué es la UPAC? La UPAC es la máxima organización en química. Así como la máxima organización en lengua española es la RAE, la máxima organización en salud es la OMS, la máxima organización en química es la UPAC. ¿Qué significa UPAC? Y viene de International, U de Union, B de Pure, A de Applicate y C de Chemistry. Entonces, traducido al castellano significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Aquí lo escribo, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahora bien, ojo que la tabla tiene 118 elementos. A ver, voy a tratar de mostrarte mi tablita. A ver, si yo te muestro mi tabla, aquí tengo 118 elementos. Ahora, hay tablas que tienen más elementos. Esas tablas están malas, esas tablas están mal. Esas tablas que tienen 130 elementos, 125 elementos, que dicen Ununubium, Ununutritium, Ununughexium, Ununquantium. Esas tablas están malas, esas tablas están malas. O sea, porque las tablas solamente hay 118 elementos oficiales reconocidos por la UPAC. Ahora bien, en todo caso, jóvenes, la tabla periódica actual presenta 18 grupos o familias. Los elementos que pertenecen a los grupos o familias presentan propiedades químicas similares. Profesor, ¿cuáles son los grupos? Estos, los que se encuentran en un ordenamiento vertical. Entonces, según la UPAC hay 18 grupos o familias. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo esto que está acá es 9, todo lo que está debajo es 10, todo lo que está debajo es 11, todo lo que está debajo es 12, todo lo que está debajo es 13, así sucesivamente hasta llegar al 18. Según la forma clásica o tradicional existen 8 grupos. 8 grupos A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 8 grupos B. Comienzo de acá, 1A, perdón, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y este grupo 8, 9 y 10 va a ser considerado como un solo grupo denominado grupo 8B. Profesor, ¿por qué estos tres grupos son considerados como uno solo? Lo que pasa es que los elementos del grupo 8, 9 y 10 tienen propiedades químicas similares. Y acuérdate que una familia posee propiedades químicas similares. Ah, ya como los elementos del grupo 8, 9 y 10 poseen propiedades químicas similares, entonces la forma clásica te dice que estos tres grupos, el 8, el 9 y el 10, serán considerados como uno solo. Ahora, ya sabes, todos los elementos que pertenecen al mismo grupo o familia poseen propiedades químicas similares. Y todos los que están en el mismo periodo, chicos, poseen la misma cantidad de niveles de energía. ¿Cuántos periodos tiene la tela periódica? Siete. Los periodos son estos ordenamientos horizontales. Ya, son siete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los elementos que están en el periodo 1 presentan un nivel de energía. Los elementos que están en el periodo 2 presentan dos niveles de energía. Los elementos que están en el periodo 3 presentan tres niveles de energía. Los elementos que están en el periodo 4 presentan cuatro niveles de energía. Los elementos que pertenecen al periodo 5 presentan cinco niveles de energía. Los elementos que pertenecen al grupo 6 presentan seis niveles de energía. Pero, 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 acá una observación, chicos. Acá, estos elementos de acá van también acá abajo. ¿Por qué, profesor? A ver, te explico, te explico, te explico. Realmente, si tú tienes a tu costado tu tabla periódica, aquí va a haber un elemento llamado lantánido. Lantánido. Entonces, estos elementos lantánidos deberían ir acá al costado. Pero si lo pondrías acá al costado, la tabla periódica sería extremadamente ancha. Entonces, para que se vea simétrica estos elementos lantánidos, los han colocado acá abajo. ¿Ya? Por eso, estos, si estos pertenecen al grupo, al periodo 6, esto también pertenece al periodo 6. Ahora, si los elementos que están acá pertenecen al periodo 7, entonces estos que están acá abajo también pertenecen al periodo 7. Entonces, estos, mira, acá, donde van el doble asterisco, listo, hay estos elementos, pertenecen al periodo 7, porque tienen siete niveles de energía. Estos elementos del grupo, perdón, del periodo 7, se le llaman axínidos. ¿Ya? Entonces, si quieres, le tomas capturar la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Ahora bien, en la tabla periódica también se divide en bloques. Vamos a ver cuatro bloques. Primero, el bloque S, llamados elementos del grupo A o elementos representativos. Los elementos del bloque P, llamados elementos del grupo A también o elementos representativos. Date cuenta que los elementos del bloque S son todos aquellos que están en este color verde. ¿Por qué se le llama elemento del bloque S? Fácil. Porque la configuración electrónica de estos elementos, que están en esa parte de verde, terminan en S. Los que están aquí, debajo de aquí, todos estos elementos, su configuración electrónica termina en S1. Y todos los elementos que están debajo de acá, del S2, configuración electrónica termina en S2. Por otra parte, los elementos del bloque P son estos que son de color celeste. ¿Por qué se le llaman elementos del bloque P? Porque su configuración electrónica termina en P. Por ejemplo, acá sería P1. Lo que está todo debajo de acá, todos estos elementos, su configuración electrónica termina en P1. Todos los elementos que están debajo de acá, su configuración electrónica termina en P2. Todos los elementos que están debajo del P3, su configuración electrónica termina en el P3. Acá, de manera análoga, en el P4, P5 y P6. ¿De acuerdo? Claro, a excepción del helio. El helio se ubica en la parte superior. ¿Ya? A excepción del helio, porque la configuración electrónica del helio termina en S. A excepción del helio, todos estos elementos que están aquí en la parte de celeste, son elementos del bloque P. Ahora bien, los elementos que están en el medio se denominan elementos del bloque difuso, o D. O también, bueno, también puedes decir que esos elementos del bloque difuso son elementos del grupo B o elementos de transición. Profe, ¿pero por qué se les denomina elementos del bloque D? Fácil, porque acá todos los elementos, a ver, lo voy a poner de color azulito. Todos los elementos que están aquí, su configuración electrónica termina en D1. Los que están debajo de acá, en D2. Los que están debajo de aquí, en D3. Los que están debajo de aquí, en D4. Y así sucesivamente hasta llegar a D10. ¿De acuerdo? Esto va acá, hasta D10. Ahora, los elementos que están abajo, son los elementos del bloque F. O sea, los elementos del bloque F. Estos elementos del bloque F se le llaman elementos de transición interna. ¿Por qué de transición interna? Recuerda que estos elementos del bloque F deberían estar aquí, donde está este asterisco y donde están estos dos asteriscos. ¿Ya? Deberían estar ahí. Pero los han puesto afuera, ya para que la tabla se vea simétrica. Ahora, ¿por qué me dices eso, profesor? Porque quiero que te des cuenta que los elementos que están en el medio, se les llama también elementos de transición. ¿Pero por qué se les llama elementos de transición, profesor? Porque sirven como tránsito entre los elementos del bloque S y los elementos del bloque P. Sirven como tránsito, sirven como puente. Como puente entre los elementos del grupo S y los elementos del grupo P. Sirven como tránsito, como puente. Ah, ya me di cuenta de ello, profesor. Entonces va a servir como tránsito o puente. Así es, mi estimado. Es un tránsito. Pero, profesor, ¿y por qué a los de abajo se les llama de transición interna? Fácil. Porque dentro de este puente, dentro de este puente, hay otro puente. O sea, dentro de este puente, hay otro puente, que son los de transición interna. Esos serán elementos de puente interno. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora bien, vamos a ver los elementos del grupo A, llamados también elementos representativos. ¿Por qué elementos representativos? Porque sus electrones de valencia representan el número del grupo al cual pertenece. Entonces, ellos, estos elementos son fácilmente reconocibles. ¿Por qué? Porque su configuración electrónica termina en S o en P. ¿Cuáles son los elementos del grupo A? Fácil. Tenemos los elementos del grupo 1A, o también llamados elementos del grupo 1, cuyo nombre son metales alcalinos. Estos metales alcalinos son extremadamente reactivos con el agua. Todos los elementos que están en el grupo 1A son extremadamente reactivos con el agua. Claro, excepto del hidrógeno, ¿no? Excepto del hidrógeno. Luego, los elementos que están en el grupo 2A, llamados también elementos del grupo 2, se les llama metales alcalinos térreos. Los que están en el grupo 3A, o grupo 13, se les llama boroides. Los que están en el grupo 4A, o grupo 13, carbonoides. 5A, o grupo 15, hidrógenoides. 6A, o grupo 16, anfígenos o calcógenos. 7A, o grupo 17, se les llama halógenos. 8A, o grupo 18, gases nobles o raros. Profesor, una consulta. ¿Por qué se les llama anfígenos? La palabra anfí significa doble. Por ejemplo, anfibio. ¿Has escuchado la palabra anfibio, no? Ya, anfí significa doble. Y la palabra genos viene de la palabra génesis, que es el primer libro de la Biblia, ¿no? ¿Qué significa génesis? Origen. Origen. Ah, y entonces la palabra anfígenos significa origen de doble. Y esto hace referencia, hace acotación al doble carácter que producen los anfígenos. Poseen carácter de ácidos y de bases. Perdón, ¿alguien me llamó? Ay, perdón, escuché mal entonces. Escuché que alguien me preguntó algo. Ya, entonces, anfígenos significa de doble carácter. O sea, carácter ácido y carácter básico. Eso, esa característica cumplen los elementos del grupo 6A o grupo 16. Que tienen un doble carácter, de ácido o de base. Profesor, ¿y la palabra halógenos qué significa? Halo significa sal. Y genos viene de la palabra génesis, que significa origen. Entonces, los elementos del grupo 7A son, originan sales, son formadores de sales. Entonces, la palabra halógenos significa formador de sales. ¿Por qué los elementos del grupo 7A o 17 forman sales, básicamente? Ahora bien, los elementos del grupo 8A o grupo 18 se les llaman gases nobles. ¿Por qué gases nobles? Entonces, lo que pasa es que la nobleza no tiende a reaccionar con otras personas. Por ejemplo, date cuenta que la nobleza no tiende a relacionarse con el pueblo. Solamente entre los nobles se relacionan, ¿no? Por ejemplo, viene la reina Isabel II o el príncipe Carlos, tú le vas a decir, hola reina, hola príncipe. Ellos ni te van a saludar. ¿Por qué? Porque tú eres del pueblo, pues no te relacionas con ellos. Entonces, los gases nobles también son como la nobleza. Ya ven un elemento así de poca calidad, como el oxígeno. Ah, no pasa nada, no reaccionan con él. Por ejemplo, el hidrógeno, el litro, el calcio, tampoco van a reaccionar. Son como nobles, la nobleza. Eso se le llama gases nobles porque no reaccionan con otros. Anteriormente también se le llamaba raros porque era raros encontrarlos en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero ya no se usa tanto el término raro, sino el término gases nobles. Ahora bien, ¿cómo identifica un elemento del grupo A? Fácil. Primero debes hacer la configuración electrónica. Y si la configuración electrónica termina en S o en P, automáticamente tú dices que dicho elemento pertenece a los elementos del grupo A. Ahora bien, si quieres ver a qué periodo pertenece dicho elemento, entonces debes ubicar el mayor nivel de energía. Si el mayor nivel de energía es 4, entonces el periodo de dicho elemento será 4. Si el mayor nivel de energía del periodo es 7, entonces quiere decir que el periodo de dicho elemento es 7. Ahora, ¿cómo ubicas el número de grupo? Porque ya hallamos que si la configuración termina en S o en P, automáticamente pertenece al grupo A. ¿Pero qué número de grupo? ¿1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A, 8 A? ¡Ah, ya! El número de grupo es igual a los electrones en el mayor nivel de energía. Recuerda que para un elemento representativo, los electrones en el mayor nivel de energía se les denominan electrones de valencia. Ahora bien, si quieres le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, ¡Plim! ¡Cero! ¡Listo! ¡Plim! Tomas de captura. Cambiamos de diapositiva. Ahora bien, vamos al problema 2. Dice, la materia orgánica está conformada principalmente por 4 elementos llamados organógenos o elementos primarios. Y uno de ellos presenta solo un nivel lleno, 2 subniveles llenos y 3 orbitales llenos, y un par de electrones desapareados. Indique la alternativa que contiene al elemento y su ubicación en la tala periódica. Entonces, mira, por dato del problema, el elemento presenta un nivel lleno. ¡Ah, ya! N vale 1. ¿Ya? Luego, presenta dos subniveles llenos. ¿Ah, quiénes son los subniveles? La clase pasada dije. ¿Te acuerdas los subniveles? El famoso sopa de fideos, ¿no? So-pa-de-fideos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que cada uno de estos tenía un valor? Para S el valor era 0. Para P el valor era de 1. Para D el valor era 2. Para F el valor era 3. Ahora bien, estos subniveles presentaban orbitales. Por ejemplo, si el nivel S presenta un orbital denominado 0, el P presenta 3 orbitales, ¿no? Si L vale 1, entonces los orbitales se numeran desde menos 1 hasta más 1. Si L vale 2, entonces los orbitales se numeran desde menos 2 hasta más 2. Si L vale 3, entonces los subniveles se numeran desde menos 3 hasta más 3. ¿Sí? Esto ya lo había dicho en la clase pasada. Entonces acá me está diciendo primero que presento un nivel lleno. Luego me está diciendo que presento dos subniveles llenos. Dos subniveles. Ah, ya mira, acá hay un subnivel S. ¿De acuerdo? Y acá puede ser un subnivel P. O sea, mira, acá hay un subnivel lleno. Date cuenta, mira, acá hay un subnivel lleno. O sea, un subnivel lleno. Ya, ya. Entonces, acá para no confundirme, acá para no confundirme, les voy a poner de colores diferentes, ya. Tipo primaria. A ver. Un nivel lleno. Ya, un nivel lleno. Luego me dice, te presento dos subniveles llenos. Ah, entonces acá voy a poner dos subniveles. Subniveles. Bien, ¿cuáles son los subniveles? A ver, acuérdate que los subniveles pueden ser sopa de fideos o señor padre de familia. Ya, entonces acá. Acá sería un subnivel lleno, mira. Uno S2. Y acá hay otro subnivel lleno. Dos S2. Mira, ya tienes acá primer subnivel lleno, segundo subnivel lleno. Acá hay dos subniveles S que están llenos. Luego me dan, me dan otro dato. Me dicen que hay tres orbitales. Vamos a ver. Tres orbitales llenos. Ya, entonces vamos a poner acá. Tres orbitales llenos. Entonces, si yo quiero, a ver, mira. Podría poner acá. Uno S. Acuérdate que el subnivel S tiene un orbital lleno. Luego, según dato del problema, yo tengo dos subniveles llenos. O sea, esto. Esto está lleno. Mira. Uno. Dos. Hasta ahí. Ya tengo un nivel lleno. Dos subniveles llenos. Pero, 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 pero. A ver, dice, un par de electrones desapareados. Ah, luego seguiría el 2P, ¿no? El P tiene tres orbitales. Date cuenta, mira. El P tiene tres orbitales. De estos tres orbitales, te está diciendo que un par de electrones está desapareado. Ah, y entonces, mira, vamos a hacer que uno esté desapareado. Entonces tendría uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya, mira, date cuenta. Esto está desapareado. Desapareado. ¿De acuerdo? Entonces, mira, se cumple acá. Mira, tienes un nivel lleno. Lo voy a poner de amarillo. O de naranja, mira. Un nivel lleno. El nivel 1 está completamente lleno. Dos subniveles llenos. ¿Quiénes están completamente llenos? El subnivel S. Están llenos porque los niveles S se llenan con dos electrones. Y luego tres, tengo tres orbitales llenos, mira. Entonces, se está cumpliendo, mira. Un orbital lleno. Dos orbitales llenos. A tres orbitales llenos. Ah, mira, acá. Ya. Y un par de electrones desapareados. Ah, ya, ya. Me está diciendo que un par de electrones está desapareado. Entonces, acá no debe ir este electrón. Listo. Acá tengo tres orbitales llenos. Mira, que son los que voy a colorear de verde. Verde, mira. Un orbital lleno. Dos orbitales llenos. Tres orbitales llenos. Pero el problema también me da otra pista. Me dice que esto presenta un par de electrones desapareados. Entonces, mira. Acá hay un electrón desapareado. Acá hay otro electrón desapareado. Entonces, acá pongo dos electrones desapareados. Ah, y entonces, esta sería, esta última, sería la configuración del elemento que estoy buscando. Aquí ya he cumplido con todo lo que me pide el problema. Un nivel está completamente lleno. Que es el 1S. Dos subniveles llenos. Que es el 1S y el 2S. Tres orbitales llenos. Que son los que están de verde. Y dos electrones desapareados. Que son los últimos que están de rojo. Entonces, listo. La configuración del elemento sería esta última, ¿no? Que acabo de poner. ¿Cuál sería la configuración? Ahora vamos a suponer que sea un elemento E. Ya vamos a suponer. Claro, tú le puedes llamar elemento X, elemento M, N, lo que quieras. Ya, pero ese elemento tiene. 1S2 lleno. 2S2 lleno. Y el 2P. El 2P. El nivel 2P. ¿Cuántos electrones tienes? 1, 2, 3, 4. 4 electrones. Listo. Me dicen que determine su ubicación en la tela periódica. A logímetro yo me doy cuenta que este elemento pertenece al grupo A. Profesor, ¿por qué pertenece al grupo A? Fácil, tigre. Mira, lo que dice acá. Si pertenece al grupo A y su configuración electrónica termina en S o en P. Ah, ya, date cuenta que acá la configuración está terminando en P. Ah, entonces automáticamente tú dices que este elemento pertenece al grupo A. Ahora vamos a ver. ¿A qué periodo? Profe, ¿cómo ubicas el periodo? El periodo que dice acá. El periodo es igual al mayor nivel de energía. Acá yo tengo dos niveles de energía, mira. Tienes el nivel 1, que lo estoy pintando de rojito. Y el nivel 2, yo lo estoy pintando de celeste. Ah, y entonces, ¿cuál es el mayor nivel? ¿Uno o dos? Profesor, es obvio que dos. Ah, ya, entonces, según la teoría, el mayor nivel es el periodo. El periodo es igual a dos. Acá te lo dice la teoría, mira. El número del periodo es igual al mayor nivel de energía. Nivel mayor de energía se le llama capa de valencia o nivel de valencia. Listo. Entonces ya tengo que el elemento es el grupo A y el periodo 2. ¿Pero a qué número de grupo? ¿Será 1A, 2A, 3A, 4A? Ah, ya, para ver el número de grupo, ¿qué me dice? El número de grupo es igual a los electrones en el mayor nivel de energía. Acá te dice, el número de grupo es igual al número de electrones en el mayor nivel de energía. Acabamos de decir que el mayor nivel de energía es el 2, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos electrones hay ahí? A ver, vamos a contar, mira. Aquí en este periodo 2, que es el mayor nivel de energía, tienes 2 electrones acá, más 4 electrones acá, entonces tienes 6 electrones. Ah, y entonces el grupo será grupo 6A. ¿De acuerdo? Entonces el elemento pertenece al periodo 2 y al grupo 6A o 16, entonces busco acá. Ah, mira, periodo 2 y grupo 6A o 16 corresponde al oxígeno. La clave sería D de dado. Le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. ¿Qué? Ya, no veo preguntas en el chat, así que sigo avanzando con mi clase. Profe, ¿puedo poner dos diapositivas anteriores para no le tome el screen? ¿Está? No, la anterior. A ver. ¿Está? Sí, sí. Ya. En 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le tomas una captura, cambió de diapositiva a la anterior. Sí, gracias. ¿Esta diapositiva te referías también? No es el doble. ¿La otra? Está bien, está bien. ¿Ya tienes todo? Sí, gracias. Ok. Entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Comencé por el problema 2. Vamos al problema 3. Estoy haciendo en desorden, por si acaso. Ya aquellos que dicen, no, profe, que falta hacer la 1. Ya estoy haciendo en desorden. Dice, el fósforo es un elemento que se encuentra en nuestro organismo como fosfato. Dicho elemento que forma parte de los fosfolípidos, ácidos nucleicos, ATP, entre otros. El isótopo más estable tiene 31 nucleones y el último electrón de su configuración electrónica presenta estos números cuánticos. Al respecto, seleccione el valor de verdad. Entonces vamos a ver primero a qué elemento me refiero. Y para saber a qué elemento me refiero, debo saber su configuración electrónica. Una vez que ya tiene la configuración electrónica, recién ves la identidad del elemento. Entonces, mira, por dato del problema, chicos, el último electrón, el último electrón, tiene estos números cuánticos. 3, 1 más 1 más 1 medio. ¿Ya? Ahora bien. Ahora bien, me está diciendo que el último electrón, el último electrón de dicho elemento, tiene mayor nivel de energía. 3, ah, entonces acá le pongo N, vale 3. Luego también me dice que el número cuántico asimutal es 1. Ah, ya, pero quiero que te des cuenta, mira, si L vale 1, mira, mira, donde está la manito, si L vale 1, entonces me refiero al subnivel P. Ah, cierto, entonces acá el subnivel, eso es subnivel P. Pero el subnivel P tiene tres orbitales, menos 1, 0 y más 1. Entonces acá le pones... Menos 1, 0 y más 1. De esos tres orbitales que tengo, menos 1, 0 y más 1, me dice que el último electrón, lo voy a poner de rojito, el último electrón está aquí, cuando M, Z, L vale más 1. Ah, entonces M, Z, L vale más 1. Y luego me está diciendo que M, Z, S vale más 1, 0. Lo voy a poner de celeste. M, Z, S vale más 1, 0. Si me dicen más 1, 0. Si me dicen más 1, 0. ¿La cabecita para dónde apunta? ¿Para arriba o para abajo? ¿Te acuerdas? Para arriba. Ah, y entonces voy a hacer que la cabecita apunte para arriba. El último electrón debe estar acá cuando M, Z, L vale más 1. Y aparte también te dice que la cabecita debe apuntar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, toda esta cuestión que está en este cuadro de celeste es equivalente a escribir a su nivel 3P, ¿cuántos? ¿Cuántos electrones hay? 1, 2, 3, 3 electrones, ¿no? Listo. Aquí en el 3P está el último electrón. Listo. Entonces, yo no sé quién es ese elemento. Ah, me dice el fósforo, ¿no? El fósforo. Ah, ya, pero el fósforo. Ya sé que su último electrón está acá en 3P3. Ah, ya mira, 3P3 queda más o menos por acá, mira. De estos 6 electrones, solamente han tomado 3 electrones, ¿ya? Ah, entonces la configuración, ¿cuál sería? 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, ¿de acuerdo? Entonces, ah, y 3P3, ¿no? Porque acá me dice el último electrón. El último, el último, el último de la configuración es este, mira. 3P3. Listo. Ahora, ya sé el elemento. ¿Cuál es su número atómico, por cierto, de dicho elemento? Para ello, ya que el átomo es neutro, el número de electrones indicará el número de protones. Cuenta los electrones, ¿cuántos hay? 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2, 12, 12 más 3, 15. Ah, y entonces el número atómico será 15. Listo. Ahora bien, automáticamente yo sé que este elemento pertenece al grupo A. A, ¿por qué pertenece al grupo A? Porque su configuración electrónica termina en P. ¿Y qué tiene que ver eso, profesor? Date cuenta, como te había mostrado hace rato, si la configuración electrónica termina en S o termina en P, automáticamente tú vas a decir que dicho elemento pertenece al grupo A. Ah, cierto, profesor. Entonces, ya sé que este elemento pertenece al grupo A. Profesor, ¿y cómo determinamos el periodo? El periodo es igual al mayor nivel de energía. Mira, acá tienes tres niveles de energía. Nivel 1, que lo estoy pintando de amarillo. Nivel 2, que lo voy a pintar de celeste. Y nivel 3, que lo voy a pintar de rojito. Nivel 3. Entonces, ¿qué periodo es el mayor nivel de energía? Periodo 3 o nivel 3, entonces. Periodo 3. Como el nivel 3 es el mayor nivel, entonces será el periodo. ¿Dónde dice eso, profesor? Aquí, mira. El número del periodo es igual al mayor nivel de energía. Ah, ya me di cuenta, profesor. ¿Y el número del grupo cómo lo determino? El número del grupo lo determinas como la cantidad de electrones en el mayor nivel de energía. Acabamos de decir que el nivel 3 es el mayor nivel de energía, ¿verdad? Ahora bien, en este nivel 3, ¿cuántos electrones hay? Vamos a contarlos. Ah, vamos a ponerlo de color verdecito. En el nivel 3, acá tienes dos electrones. Más tres electrones, tendrías cinco electrones. Ah, y entonces el grupo sería 5A. Los elementos del grupo 5A también se le denomina elementos del grupo 15. Entonces, ahora vamos a resolver verdadero o falso según corresponda. La primera proposición me dice, ¿es un elemento del bloque P? Sí. ¿Por qué? Si la configuración electrónica termina en P, automáticamente dices que ese elemento pertenece al bloque P. Si la configuración electrónica termina en S, automáticamente dices que ese elemento pertenece al bloque S. Si la configuración electrónica termina en D de difuso, automáticamente dices que ese elemento pertenece al bloque D. Igual, si la configuración electrónica terminaría en F, entonces dicho elemento pertenece al bloque F. En este caso, la configuración está terminando en su nivel P. Por lo tanto, es un elemento del bloque P verdadero. Luego, la segunda dice, ¿pertenece al periodo 3? Sí. ¿Y al grupo 5A o 15? Sí, mira, 5A o 15. Esto también sería verdadero. Luego dice, ¿el número atómico de su isótopo es 15? Claro, todos los isótopos tienen el mismo número atómico. Entonces, los isótopos del fósforo deberían tener el mismo número atómico, que en este caso es 15. Entonces, esto también sería verdadero. Y la clave a marcar sería A de Alfredito. Entonces, te tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y vamos a ver si hay preguntas en el chat. ¿Preguntas? Todo claro, me dice Anel, ¿correcto? Ajá, listo. No hay preguntas, entonces. Ya, entonces, que tomamos captura. Cambiamos de diapositiva. Chicos, en esta pregunta quiero que le tomes mucha atención. ¿Por qué? Porque dicha pregunta ha venido en el último examen de admisión de medicina. O sea, ese que fue anulado, ya ese que fue anulado. ¿De acuerdo? Sí, tal vez a algunos les trae recuerdos a este examen, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la anotación Lewis? Para comenzar, ¿qué es la anotación Lewis? La anotación Lewis es la representación de los electrones de valencia. Profesor, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones... Bueno, ¿quiénes son los electrones de valencia en los elementos representativos? Acuérdate que los elementos representativos son los elementos del grupo A. Entonces, la anotación de Lewis es la representación de los electrones de valencia en los elementos representativos mediante puntos o aspas. Entonces, solamente de los electrones de valencia. Entonces, yo por ejemplo acá tengo un elemento E. Y recuerda que el elemento E tiene orbitales. Acá arriba se le ponen los orbitales S y a los costados P de X, P de Y y P de Z. ¿De acuerdo? Así, mira. Arriba los electrones de los orbitales S, P de X, P de Y y P de Z. Entonces, primero debes llenar los electrones de los orbitales S. Primero por arriba. Primero los dejas a medio llenar y luego los llenas completamente. Según la regla de Han. ¿Te acuerdas de la regla de Han que te decía? Los orbitales se dejan primero a medio llenar y luego se llenan completamente. Entonces, acá tengo los orbitales P. Según Han, estos primeros se deben dejar a medio llenar. Ya para arriba. Y luego los lleno completamente. Listo. Recién comienzo el apareo de electrones. Ahí está. Ojo, yo en este caso he comenzado a llenar los electrones en sentido horario. Pero también puede ser en sentido antihorario. No hay problema. Porque Han no te está diciendo, oye, primero lo llenas en sentido horario y luego antihorario. No. Primero te dice, deja todo a medio llenar y luego recién comienza el apareo de electrones. Primero dejas todos los orbitales con los electrones apareados. Y luego recién comienza el apareo completo. O sea, yo podría haber comenzado por la izquierda o por la derecha. No hay problema. Ya, pero eso sí, desde arriba. Desde arriba, eso sí. Repito. O bien comenzaba de arriba. Perdón. O bien comenzaba en sentido horario o bien en sentido antihorario. Pero eso sí, siempre desde arriba. ¿De acuerdo? Entonces, mira. A ver, profesor. No lo entendí muy bien. Vamos a hacer, por ejemplo, la configuración del aluminio 13. Entonces, su configuración sería neón 10, 3C2 y 3P1. Pero a mí me interesa la configuración por orbitales. Porque la notación Lewis sigue la configuración por orbitales. Entonces, mira. Pongo neón 10. Luego, el subnivel S, recuerda que tiene un orbital. Creo que atrás lo puse. A ver, déjame ver. Aquí está, mira. El subnivel S tiene un orbital. El subnivel P tiene tres orbitales. El subnivel difuso tiene cinco orbitales. Y el subnivel F tiene siete orbitales. ¿Ya? Entonces, acá también. El subnivel S tiene un orbital. Pero en este orbital tienes dos electrones. Entonces, primero comienzas a llenar y luego los apareas. Acá tienes el 3P. El 3P tiene tres orbitales. Entonces, primero dejas todo a medio llenar. Bueno. En este caso solamente hay un electrón. Ah, ya. Entonces le pongo un electroncito. Listo. Acá le pongo un electroncito. Entonces, la configuración del aluminio sería esto. El aluminio. ¿Ya? ¿Y cuántos electrones hay? Tres, ¿no? Uno. Hay dos electrones en los orbitales S. Acuérdate que estos son los orbitales S. Acá sería P de X, P de Y y P de Z. ¿De acuerdo? Entonces, acá sería el aluminio. Y en los orbitales S tienes dos electrones. Uno, dos. Entonces, en los orbitales P, en este caso en P de X, tienes un electrón. Listo. Y luego tienes el resto vacío, ¿no? Entonces, esta sería la configuración Lewis o notación Lewis del aluminio, pero en su estado basal. ¿Qué quiere decir estado basal? Estado de menor energía y de mayor estabilidad. Mejor dicho, cuando el átomo todavía no forma enlaces. Cuando el átomo no forma enlaces. ¿Ya? Profes, no la entendí muy bien. Habrá otro ejemplito. Tengo el cloro 17. Igualito. Entonces, su configuración sería neón 10, 3C2, 3P5. Pero para hacer la anotación Lewis, a mí me sirve la configuración por orbitales. Ah, y entonces pongo el subnivel S tiene un orbital. En ese orbital debes colocar dos electrones. Uno para arriba, otro para abajo. Luego tienes el 3P. El subnivel P tiene tres orbitales. En esos tres orbitales tú debes colocar cinco electrones. Primero, acuérdate, yo le puedo poner acá, así como le puse orbitales S, acá puedo poner PX, PY y PZ. Entonces, primero los dejas, mira, tienes que colocar acá cinco electrones. Entonces, primero los orbitales los dejas desapareados. Todos los dejas semillenos, perdón, los orbitales dejan los semillenos. ¿Para qué? Para luego comenzar con el apareo. Entonces, acá te pidan cinco electrones. Ya tienes uno, dos, tres. Ahora, acá sería el cuarto y acá sería el quinto electrón. Listo, entonces la anotación le voy a decir, pones el cloro. Mira, en los orbitales S, ¿cuántos electrones hay? Uno, dos. Ah, entonces acá pones uno, dos. En los orbitales, mira, acá tienes PX, PY y PZ. Ah, entonces acá tienes dos electrones. Ya, porque primero el apareo es, primero los orbitales se dejan desapareados. Acá tienes un electrón desapareado, otro, otro. Y luego recién comienza el apareo completo. Uno, dos. Listo. Esta sería la anotación Lewis para el cloro. En su estado basal. ¿Ya? Ahora bien, para el carbono, y esta sí viene en el examen de admisión, ¿ah? Aquellos, aquellos que dieron el examen de admisión, ojo con este elemento. Ojo que tienes a este elemento. ¿Cuál sería su configuración? El IO2, 2S2 y 2P6, ¿verdad? Esa sería su configuración. Entonces, mira, acá la configuración por orbitales sería 2S. S, sabes que el subnivel S tiene un orbital, en ese orbital tienes dos electrones. Y luego sigue el 2P. El subnivel P tiene tres orbitales. En esos tres orbitales colocas dos electrones. Primero, deja los orbitales semillenos. Entonces, para ti la configuración debería ser carbono. Mira, carbono. Y en los subniveles, en los orbitales S, mira, los orbitales S, ¿cuántos electrones colocas? Dos. Uno y dos. Luego tienes los orbitales P. Ya, en esos orbitales P, que primero los debes dejar semillenos, te colocas uno. Y en el otro, porque acuérdate que esto es P de X. P de X. P de Y y P de Z. ¿Te acuerdas? P de X, que está acá. P de Y, que está acá abajo. Y P sub Z, que está acá abajo. Ahí, ya. Entonces, en el P de X hay uno. En el P de Y hay otro. Listo. Entonces, esta debería ser la notación Lewis del carbono en su estado basal. O sea, antes de formar enlace. Pero los alumnos que dieron el examen de admisión, se dieron con la sorpresa que en las claves no estaba esta alternativa. Y acá empezaron a sonar. Empezaron a sonar en esto. Dicieron, profesor, me ha engañado. El profesor no explica bien. El profesor que lee esto, que lo otro. No, chicos. Lo que pasa es que esta es la notación Lewis del carbono en su estado basal. ¿Ya? Entonces, también existe notación Lewis en los estados excitados. ¿Ya? En los estados excitados. ¿Qué quiere decir en los estados excitados cuando forman enlaces? Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de estos electrones de los orbitales S va a irse a los orbitales P. Entonces, por ejemplo, este electrón que está acá, sería hacia acá abajo. Mira. Este electrón que está en los orbitales S, sería al P de Z. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendrías tus electrones. Acuérdate que este electrón de arriba, este electrón que está aquí, ha ido hacia acá abajo. Entonces, este electrón ya dejaría de existir. Esto ya no existiría. ¿Por qué? Porque ese electrón se fue aquí al costado. Listo. Entonces, esta sería la notación Lewis del carbono en estado excitado. Ahora, esto si había clave. Ahora, profesor, ¿pero cómo sé cuándo hacer la basal y cuándo el excitado? Chicos, si no te dicen nada del problema, tú asume, tú asume que la configuración Lewis está en el estado basal. Tú asumes que la configuración Lewis está en el estado basal. ¿Ya? Pero si tú revisas las alternativas y no hay notación Lewis en el estado basal, entonces tú asumes que te hablan del estado excitado. Si no te dicen nada, si no hay clave en el estado basal, recién buscas en el estado excitado. ¿Ya? Y eso es donde sonaron mucho. Muchos de ustedes tronaron en esa pregunta. No me digan que no, porque yo sé que muchos de ustedes dieron el último examen de admisión. ¿Ya? Entonces, muchos dijeron, uy, profesor, aquí no hay clave, profesor. No es que no haya clave, sino que esta es la notación Lewis en el estado basal. Si no te dicen nada, tú asumes que está en el estado basal. Pero los jóvenes cuando vieron, profesor, no hay clave. Muy bien, no hay clave en el estado basal. Pero si había clave en el estado excitado. Ah, y entonces tenías que ajustar tu respuesta. Si no hay clave en el estado basal, recién asumes el excitado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las dos configuraciones es correcta? Ambas. Solamente que este esté en el estado basal. ¿Ya? Esta es la que siempre hay. Pero si no hay clave en el estado basal, entonces tú buscas en el estado excitado. Listo. Preguntas sobre esto. Porque esto vino en el examen de admisión. A ver, preguntas. A ver, preguntas. Preguntas, ¿estoy revisando el chat? No, no hay preguntas, ¿ah? Consta que esto vino en el último examen de admisión. Ahora vamos al problema número 4. El problema número 4 me está hablando, a ver, uno de los aminoácidos proteicos es la selenocisteína. El cual presenta un átomo de selenio, que es el seleno 34, en reemplazo del azufre 16, que está presente en la sisteína. Entonces, hasta ahorita el problema me habla de dos elementos, el selenio y el azufre. Este seleno aminoácido incluso tiene su propio codón, siendo considerado el aminoácido 21. Tú sabes que hay 20 aminoácidos. Pero según el problema, este seleno aminoácido sería el aminoácido 21. Ah, eso no lo sabía. Porque yo sé que existen 20 aminoácidos, pero ahora, bueno, recién, eso es lo bueno de la pregunta de ECO, ¿no? Siempre te deja una, una, algo nuevo. Ya, respecto al elemento selenio, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, el selenio, ya, el selenio, a ver, ¿qué me están diciendo? Me están hablando del selenio y de la azufre. Ya, es respecto al elemento selenio. A ver, dice, ¿pertenece al grupo 6A y periodo 4? Veamos. Vamos a ver el selenio. Vamos a ver el selenio. Selenio. Número atómico 34. Vamos a ver a qué grupo y periodo pertenece. Vamos a abreviar las cosas, chicos. En vez de estar escribiendo 1S2, 2S2, 2P6, vamos a escribir de frente el argón 18. Saltamos acá. Argón 18. Argón 18. Luego sigue el 4S2. Y luego sigue el 3D. A ver, ¿cuántos selecciones tienes? 18 más 2, 20. Pero tú no necesitas 20, tú necesitas 34. Ah, y entonces, y acá tomo 10 más. Y me faltaría 4 más, ¿no? Ya, de estos 6, solamente voy a tomar 4 electrones. 4 electrones. Ahora sí suma, mira. 18 más 2, 20. 20 más 10, 30. 30 más 4, 34. Ah, ya. Entonces, esta sería la configuración del selenio. Automáticamente yo sé que este pertenece al grupo A. ¿Por qué pertenece al grupo A? Porque la configuración electrónica termina en P. Ahora vamos a ver a qué periodo pertenece. El periodo es igual al mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? ¿3 o 4? Ah, profesor, el 4 es mayor, pues. Nivel 4 es mayor que el nivel 3. Ah, y entonces el periodo será 4. El periodo será este 4 que está encerrado. De amarillo. Listo. Y el número de grupo es igual a los electrones en el mayor nivel. El mayor nivel era el nivel 4. O sea, por eso le puse el periodo 4. ¿Cuántos electrones hay ahí? Mira, cuentas. 2 más 4. Hay 6 electrones. 6 electrones. Entonces el grupo será grupo 6A. El grupo 6A, denominado también grupo 16A. Entonces el selenio pertenece al grupo 6A, o 16, y al periodo 4. Entonces la primera proposición será, a ver, grupo 6A y al periodo 4. Sí, verdadero. Ahora, la segunda proposición dice, ¿pertenece a la familia del azufre 16? A ver, veamos. El azufre 16. El azufre 16. El azufre 16. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Sin hacer tanto rollo, chicos, pones el neón 10. Neón 10. En vez de escribir 1S2, 2S2, 2P6, pones de frente el neón 10. Luego pones el 3S2 y el 3P4. ¿Te das cuenta? Mira. 10 más 2, 12. 12 más 4, 16. Ahí ya tengo. El elemento, ese elemento azufre de golpe, de golpe, chicos. Yo te puedo decir que pertenece al grupo A, porque su configuración termina en P. Entonces tú pones grupo A. Grupo A. Listo, ahí tiene el grupo A. Ahora bien, y el periodo, el periodo es igual al mayor nivel. Mira, acá el único nivel que yo veo es 3. Listo. Ah, entonces el único periodo que veo es el 3. Mayor nivel, el único nivel que veo es el 3. Entonces eso será el mayor, pues no hay otro. El periodo será 3. ¿Y el número de grupo a qué es igual? El número de grupo es igual a los electrones en el mayor nivel de energía. Acá tienes 2 y acá tienes 4. Ah, entonces acá hay 6 electrones, ¿no? 2 acá adelante y 4 acá atrás. Entonces el grupo será grupo 6A. Grupo 6A llamado de elementos del grupo 16. ¿Ya? Entonces date cuenta que tanto el selenio como el azufre pertenecen al mismo grupo. Mismo grupo o familia. Al mismo grupo. Acuérdate que a los grupos también se les llama familias. Entonces la segunda proposición sería verdadera. Ahora dice, la anotación Lewis para el selenio es C y acá 6 puntitos. Veamos si eso es cierto. Entonces dibujamos al selenio. Ah, ya. Primero la configuración por orbitales. Ponemos selenio. Selenio. Ponemos argón 18. Argón 18. 4S. Acá hay un orbital con 2 electrones. Luego tengo el 3D. Mira, los electrones del 3D no me importan. A mí solamente me importa para hacer la anotación Lewis. Los electrones del subnivel S y P. Y luego tengo los electrones del subnivel P. Acuérdate que el subnivel P tiene 3 orbitales. En este caso, en estos 3 orbitales hay 4 electrones. Acuérdate que arriba van los elementos del subnivel P. En los orbitales S, acá van P de X, P de Y y P de Z. Listo. Ah, y entonces, en los orbitales S, ¿cuántos electrones hay? 2, 1 y 2. En los orbitales P, ¿cuántos hay? Acá tienes 2 y 2. Tienes 2 que están apareados. Y hay 1 desapareado. Esta debería ser la anotación Lewis. Y esta configuración que está aquí, no coincide con la que está acá. Ah, ya, entonces, esta sería falsa. Entonces, la clave verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Ustedes de casa. Vayan a su receso, chicos. Ya, vayan a su receso. Ahora sí, regresamos. Regresamos 12 y 10. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!